Música Están desnudiendo, están desnudiendo Los coches no van a esperar ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, pues! ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Eso es no! ¡Oye, mira cómo lo estoy agarrando! ¿Cómo es esto? ¡Ey, ey! Esto es así, no, pues! ¡No, pues! Esto es así, no, pues! ¡No puede ser! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Están desnudiendo, están desnudiendo Nosotros respetamos los carabineros ¡Respetamos carabineros! ¡Respetamos carabineros! ¡Soy se manda! ¡Respetamos carabineros nosotros! ¡Estamos respetando carabineros nosotros! ¡No puede ser! ¡S Farabineros! ¡Se silla! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Sarabineros nosotros! ¡Nosotros nos desktopes al smoother! $5 si Lineції ¡Sarabineros nosotros! ¡Nos YouTube! ¡No puede ser!